El monarca celebrará por lo alto sus 86 años desde Abu Dhabi con invitados por demás exclusivos. Este año el rey Juan Carlos, 86 años, tampoco celebrará su cumpleaños en la zarzuela, aunque no por eso se perderá de armar un festejo como desea. Se están ultimando detalles para la fiesta en su residencia de Abu Dhabi, y por supuesto que no faltarán ni la infanta Elena ni la infanta Cristina, probablemente con algunos de sus hijos. Otras destacadas figuras también dijeron presentes para el nuevo aniversario del ex monarca, como la empresaria Alicia Coplowitz o el periodista Carlos Herrera. Los invitados comenzaron a aparecer por los Emiratos Árabes desde el jueves, y se espera que hoy se complete la lista. Por fin se dio a conocer quién correrá con los gastos de la fiesta, el desplazamiento y el alojamiento de los invitados al cumpleaños del emérito. El periodista Alejandro Entrambasaguas del Medio El Debate fue el encargado de disipar todas las dudas. Don Juan Carlos, básicamente, lo que le ha trasladado a su entorno más próximo durante estas semanas ha sido decir que quería que estuvieran con él en un día tan especial todas las personas que le han estado apoyando desde que se tuvo que marchar a Abu Dhabi, explicó en el programa Mañaneros de TVE. El rey Juan Carlos está convencido de lo que está por venir. Según el comunicador, esta es la manera que tiene el rey Juan Carlos de agradecer el apoyo que tuvo durante este tiempo. Y en estas que son las primeras navidades que pasa fuera de España pero sin tener causas judiciales abiertas, por eso es que, aunque no es una cifra redonda, considera que debe celebrar por todo lo alto con quienes más quiere. Algunos de los invitados sí se caerán como consecuencia del virus de la gripe que afecta a España, pero todos los que puedan asistirán sin problemas. Con respecto a los gastos de la fiesta del ex monarca, en Trambasaguas aseguró, todo esto lo está costeando el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. El cumpleaños va a durar todo el día. Está previsto que tenga lugar una comida en la vivienda, y la fiesta se alargará hasta la cena. En cuanto a la familia, está claro que ni el rey Felipe, ni sus nietas Leonor y Sofía, ni su esposa estarán presentes, aunque sí tiene un entorno familiar bastante amplio. Hay que recordar que don Juan Carlos tiene una familia muy extensa con muchos primos, una gran cantidad de sobrinos, y todos ellos van a estar. ¿Quiénes son los nietos favoritos del rey Juan Carlos? Aunque esta es una información que se genera puramente por especulación. De los medios, el rey Juan Carlos demostró desde siempre un vínculo demasiado estrecho tanto con Victoria Federica como con Floilán, los hijos de la infanta Elena, de hecho, este último está instalado junto a su abuelo de Abu Dhabi.